El recibirlo creo que si hubiera sido por un documento, bueno aparte me hubiera dado mucha rabia también, pero lo que a mí me causó un poco más de indignación, me ha causado de indignación es de que justo en un feriado y que salga una resolución a las 6 de la tarde sabiendo de que los días jueves y viernes eran feriados, de cierta manera fue de una forma baja y de cierta manera un poco cobarde. Si hubo una política de salud reproductiva, si hubo y no se midió las consecuencias, eso no puede decir que no, porque fue planeado. Hay documentos, documentos donde prueban de que iban todas las cartas, el ministro, uno de los ministros, Marino Cossabao, que mandaba diciendo de las cuotas que se estaban haciendo, informándole al presidente. Fue muy fuerte para mí, uno porque murió mi hijo al momento de nacer y el segundo porque no podía reemplazar al hijo muerto, fue un año muy difícil. Es una frustración tremenda, al principio yo quería adoptar, podía porque tenía un esposo, porque teníamos la solvente económica, después a veces ya venía el bebé y todo. Era todo un drama, ¿no? Primero quería, después no quería y todo, era un drama tremendo, temores, muchos miedos también. Cuando ellos reconozcan que sí se equivocaron, creo que eso va a ser para nosotros decir, bueno, al fin, más que todo ella, ¿no? La hija de Fujimori lo acepte, creo que esa es una manera de decir, bueno, cuando tú aceptas y es porque quieres cura, ¿no? Que la única manera de poder pedir justicia es de que no nos cansemos, que seguimos levantando la voz. Que quizás no hablemos, pero el hecho de estar de pie apoyando a los demás, creo que es una lucha buena, ¿no? Y que tiene mi voz, como hablaba con una del Cusco, ¿no? Quizás no puedas hablar, pero yo sí puedo hablar por ti. Es decir, lo que hable Victoria Vigo o lo que hable cualquier mujer es serlizada para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros nos representamos. Sé que la sociedad ha sido muy agresiva, ¿no? Sé que nosotros, la sociedad nos debe disculpas, pero yo pienso que todavía está para educarlos. Yo sí que se hiciera mucha memoria porque en muchos casos la sociedad piensa que puede tomar una determinación por las otras personas, ¿no? No, no, está bien, como que tiene autoridad para tomar la posición de la otra persona. No se dan cuenta que es una violación de derechos humanos.